buenas tardes estimados seguidores del heraldo de chepas nos encontramos sobre la calzada antigua cerro hueco a un costado del auto hotel mónaco y hace unos instantes este joven que ven aquí en su pantalla el cual está siendo atendido por personal de la cruz roja estuvo involucrado en una riña y el adversario tomó un bloc el cual tiene una varilla salida aquí lo pueden ustedes apreciar bueno pues con este objeto golpeó a esta persona la cual está siendo ahorita atendida por socorristas de la cruz roja al lugar acudieron rápidamente elementos de la policía municipal y fuerza ciudadana los cuales auxiliaron a esta persona la cual al parecer presenta bueno tiene aliento alcohólico y este y ahorita está hablando con el cuerpo de rescate rescatistas urbanos paramédicos de la cruz roja para que se ha trasladado a un osocomio y reciba asistencia médica profesional para más información visite nuestras redes sociales bien acuda la versión impresa para ustedes informó ulises lópez